El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó hoy la erradicación manual de cultivos ilícitos con glifosato. Los ministerios de Educación, Ambiente, Justicia y Defensa, además de la Fiscalía y la Policía, le dieron el sí a esta iniciativa que se abre paso luego de que el gobierno suspendiera la expersión aérea. La Procuraduría votó en contra de esta estrategia. El año pasado el gobierno suspendió la expersión basada en el principio de precaución ordenada a través de vías judiciales. Actualmente la Policía Antinarcóticos realiza dos pilotos en el Cauca y Nariño. El Consejo Nacional de Estupefacientes condicionó la nueva estrategia a que se modifique el plan de manejo ambiental adecuado a la expersión terrestre con glifosato y se presenten los resultados de seguimiento. Una vez se inicien las operaciones, el puesto de mando unificado para la erradicación de cultivos ilícitos revisará los resultados que arroje la revisión mensual de esta medida. El Consejo Nacional de Estupefacientes realizará además una evaluación semestral del método de expersión terrestre. Esta evaluación atenderá los criterios de impactos en salud, medio ambiente, costo y eficiencia. Adicionalmente, la aplicación de este método deberá estar acompañada de la presentación de protocolos de salud ocupacional y otras medidas requeridas por el Ministerio de Salud. Gracias por ver el video.